de un día para otro me tocaba manejar hasta boca ratón y se empecé a sentir las piernas así como dormidas. Ya ese día escribí un email, dije yo no voy más y llegué a la casa y le dije a mi esposo renuncie. Al día siguiente llegó él y me dijo que también había renunciado. Gracias por ver el video. Soy de Colombia, de Bogotá, y nací en los 80. Mucho narcoterrorismo en esa época y realmente yo nací como en medio de esas bombas y en medio de esa guerra. En uno de los apartamentos donde crecí realmente pusieron una bomba al lado donde se explotó todos los vidrios de mi casa. Yo tenía cinco o seis años y bueno fue algo impactante. Tenía muchas pesadillas y las pesadillas eran de muerte y yo era una niña pues de seis años y realmente no creo ahora que sea algo normal. Mi mamá y mis hermanas nos contaron historias fuertes. Vieron como a un niño se les prendía la cabeza del cuerpo. Ellas no podían casi ni manejar porque había mucha gente alrededor que estaba muerta en los carros. Y dije si me sale la visa me voy. Y yo sabía que nunca más iba a volver. En abril del 2002 a mí me dieron la visa. Escapé, escapé. Tenía que escapar. No quería esa realidad, no era yo. Llegué a la casa de una tía mía. Nunca había estado en Estados Unidos. Era la primera vez que yo entraba a este país. Entonces fue también un impacto muy duro. No sabía preguntar que me prestaran un baño, que es difícil el lenguaje. Me quedé tres meses, me di cuenta que no iba a aprender inglés acá en la Florida. Tenía un tío en Ohio, en la mitad de la nada. Me quedé todo mi senior year. Me gradué y me devolí para acá. Mis padres no tenían los medios para pagarme a mí la universidad. Empiezo a trabajar de mesera en un restaurante colombiano que se llamaba El Paisa. Cuando pude empezar la universidad, igual seguí de mesera en otros restaurantes. Así fue toda la carrera. Tenía que trabajar, estudiar, trabajar, estudiar todo el tiempo. Tuve la oportunidad en la universidad de ir a Francia. Me enamoré de alguien allá. Me casé con él. Después de eso, otra vez me devolí para acá con mi esposo. Empezamos una vida nueva acá. Y los fines de semana empezamos a montar un mercado artesanal. Donde éramos nosotros y otros artesanos de Miami. En el 2013 abrimos el nuestro propio, los mejores de los mejores de Miami. Tengo un niño de cinco años y esa fue la fuerza que nos dio para decir, ok, vamos a renunciar a nuestros trabajos y vamos a hacer nuestro propio emprendimiento por él. Nosotros tres como familia necesitábamos tiempo. Y tres meses de maternity leave no me iba a nadar a mí la satisfacción de madre que yo sentía como mujer que necesitaba realmente. Lo que tenemos ahorita como tienda es un colectivo de artistas basados en Miami. La mayoría inmigrantes realmente. En la pandemia básicamente en marzo del 18 del 2020 decidimos cerrar las puertas del almacén. Los gastos nunca pararon, pero la tienda sí estaba puerta cerrada. Y de verdad el impacto era grande. Yo saqué mi máquina de coser y me puse a hacer máscaras. Si la vida te da limones, haces limonada, entonces ya. La idea de comunidad y de ayudarnos todos entre artistas es una fuerza mucho más grande que si actuamos de forma individual, ¿verdad? Wimwood realmente es Wimwood porque era un hub de arte. Eso era cuando todas las galerías estaban acá. Ahora ya todas se mudaron. Little River, Little Haiti, en Downtown Miami. Entonces nosotros seguimos acá. Nosotros arrancamos fuerte, fuerte por Sebastián. Y era eso o eso, no había más. Y le apostamos a eso. Y sinceramente es difícil decir exactamente cómo pasó. Pero pasó. Le diría que sea fuerte, que sea muy fuerte y que sepa que la vida tiene cosas muy bellas y que tiene mucho por descubrir. Y que sepa que no está sola, que nunca ha estado sola y que siempre hay alguien ahí que va a tender la mano. Que sepa que va a salir de esa pesadilla y que no es real, que no es real. Que es algo temporal, que fue parte de, no sé, como de un momento, pero que, pero que lo va a superar. Lo que yo pienso es como que mi hijo tiene esa edad. Y yo no me puedo imaginar a mi hijo teniendo esos sueños ni pasando por esas realidades. Y para mí es muy difícil pensar en eso. Pero, no sé, yo creo que Diana como tal estaba en la lucha siempre. Estuvimos dispuestos a realmente trabajar a veces de 11 de la mañana a 4 de la mañana por alargar las ferias. Yo embarazada con la barriga así, con los pies súper inflados y todo. Y todo por, de verdad, saber que le íbamos a brindar un mejor futuro a nuestra familia y a Sebastián. Este país tiene oportunidades para quien quiere las oportunidades. Todos tenemos una historia, todos tenemos un mensaje y a veces tenemos que compartir para crecer todos en conjunto. Y espero que este mensaje llegue a algunos corazones y que sigan adelante y que sigan sus sueños siempre. ¡Suscríbete al canal!